Yo estoy muy contento, siempre venir a Silos es una gran satisfacción. Agradezco muchísimo la presencia del señor Abad del monasterio, por supuesto del alcalde, de los alcaldes de los municipios, la directora del parque, nuestros agentes medioambientales, que son los que cuidan de todo esto y que hacen que esté en estas condiciones extraordinarias. El delegado territorial y me acompaña también el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. Bueno, venimos y vamos a ver todos el resultado final de estas obras que hemos hecho en este espacio natural, un espacio natural de especial cariño para nosotros, como es Los Avinares de la Arlanza, la Yecla, donde hemos hecho una actuación que se marca en algo más grande que a continuación diré. La actuación ha sido una actuación que no ha llegado a 400.000 euros, pero que nos ha permitido conseguir tres objetivos. Uno, ampliar el paseo y el uso público del desfiladero de San Miguel y aledaños. El desfiladero tenía 1,2 kilómetros, lo hemos incrementado en 2,3 kilómetros más, haciendo un paseo de 3,5 kilómetros, que por tanto supone un incremento de uso público de este desfiladero tan impresionante. En segundo lugar, hemos conseguido unirlo a Silos, hacer una senda paseable desde la propia villa, desde el propio Silos, que creo que es muy agradable y que hace, por un lado, más bello ese paseo del visitante y es luego más seguro, porque en definitiva el tercer objetivo es dar seguridad. Antes la entrada se hacía a la salida de uno de los túneles de la Burgos 910, las condiciones de seguridad eran discutibles, por lo tanto ahora las entradas al desfiladero se hacen desde dos aparcamientos, bien el aparcamiento del propio Silos o bien del aparcamiento en el que estamos, y por tanto las condiciones de seguridad son mucho más importantes. Ese acceso que antes existía es una salida ahora mismo ya de emergencia y por tanto no tiene un uso público inmediato, damos seguridad con una colocación también de biondas, protegiendo a los paseantes, a los visitantes, desde Silos al desfiladero y bueno, pues hemos incrementado las pasarelas, un puente, una serie de obras de la infraestructura del paseo por este desfiladero tan bonito y que yo creo que ha quedado una obra, por lo que he podido apreciar y las opiniones que me dan las personas que están aquí y otras que hemos recogido, están muy contentos. Representante de la Diputación, que se nos une ahora también de la Diputación de Burgos. Es una obra importante, pero que se marca en algo más grande, son casi 400.000 euros, pero ahora nos toca la segunda parte, la segunda parte es la Casa del Parque, el centro de visitantes de este parque, un centro de visitantes en el que vamos a invertir 2,1 millones, que va a ir unido a una mejora de la señalética y el estado de unas sendas del parque. Estamos hablando de un parque natural de casi 40.000 hectáreas, 39.000 y pico, que recoge territorio de 21 municipios, muchos de cuyos alcaldes a los que agradezco enormemente estén aquí, y tenemos que hacer un lugar de acogida, y el lugar de acogida es unas estructuras que hagan de centro de interpretación del parque y que, por tanto, den la bienvenida a los visitantes. Las vamos a hacer teniendo en cuenta dos polos, por un lado Silos y, por otro lado, San Pedro Arlanza, el monasterio, y, por tanto, dar vialidad y viabilidad a los dos centros que tienen este espacio natural y ahí, en combinación con los alcaldes, a los que tenemos que escuchar y ver para implementar el proyecto, poner en marcha. La reserva económica está, por tanto, esos 2,1 millones hay que darle su utilidad rápido y poder, ya estamos trabajando en un proyecto que es someter a los alcaldes y llegar a un acuerdo con todos para que todo el mundo se vea representado en el resultado de la inversión que está haciendo la Junta de Castilla y León en este espacio natural. Es un espacio natural joven, joven de declaración, pero no joven de creación, que, bueno, es un ejemplo de conservación. Existen numerosísimos elementos biológicos, naturales, geológicos, que hacen de este espacio natural uno de los más bellos de Castilla y León. Ya saben que es una comunidad que tiene el porfolio de espacios naturales más grande que hay en España y que, desde luego, este es un ejemplo de lo que tenemos que ver. Además, hay que ver el vuelo de estos más de 100 parejas de buitros de ronados que tenemos. También hay algún quebrantagüesos, alimoches, es decir, esto es un auténtico lujo de biodiversidad que se ve en muy buenos sitios y, por lo tanto, tenemos que hacer un enorme trabajo por conservarlo. Quiero agradecer especialmente a la directora del parque y a nuestros agentes, nuestro personal de campo, los agentes medioambientales, por el extraordinario trabajo que hacen. Porque, claro, nosotros estamos aquí muy tranquilos, pero ellos están allí, están en los sitios complicados, están cuidando de que no haya afecciones y afectaciones inadecuadas, tanto a la fauna como a la biodiversidad en general. Y, por tanto, ese trabajo callado, intenso, no un día tranquilo como hoy, sino en días de frío, en días de calor, en días de lluvia, siempre están ahí. Por lo tanto, es una forma de reconocer también esta comparecencia pública, el trabajo que realizan. Y, bueno, sin más, esperemos que todo salga bien y que ahora tenemos, después de ver, que vamos a ver y pasear el desfiladero, ver cómo nos ponemos de acuerdo con los municipios y, entre todos, hacer esos centros de visitantes, esos dos polos de acceso del parque de la forma más adecuada para que todo el mundo se vea representado y, desde luego, sea lo que tiene que ser. Un elemento de dinamizar económico-socialmente el territorio, de dar atracción al turismo, que ya tiene muy importantes hilos y que esto, bueno, pues para todos los municipios va a mejorar esa afluencia de turistas y las condiciones económico-sociales, el empleo, que es lo que pretendemos también, no solo conservar y hacer uso público, sino también promover de qué vivir en estos municipios y enfrentarnos a ese reto de la despoblación que se tiene que hacer con cosas como esta, dando salida y atractivos económicos-sociales al territorio. Gracias. 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 Gracias.